¡Todo con la entrada! ¡Ya saben cómo va! ¡Eso es Insular Rap! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me he encontrado por la calle al chaval, que hace unos años era un puto subnormal y que hoy en día se merece pegar, pero no me rayo, todo el mundo tiene segunda oportunidad hay que saber pensar y también madurar, como yo lo hice en su día y también voy a avanzar el chaval que ahora pegaba, ahora no se va a pegar, ahora le pegan en la cara mientras me pego en el rap Yo iba caminando por la calle como siempre, caminando hacia mi casa directamente me encontré al matón de siempre, le di la mano y le agradecí el hecho de hacerme más fuerte Está claro que le di un toque de atención, le dije que cometí una equivocación después me pidió perdón y después yo me reí de irle, decía mi padre me pega mejor me pongo mejor, pregunto qué pasa, porque el pavo salía a pasar de casa tú ibas directo desde la calle, lo que no sabías es que el matón ya estaba en tu casa te estaba esperando sentadito en el sofá, al lado de tu mujer, nada más que contar pero es lo que hay mi brother, esa es la realidad, te ha quitado el techo y tú lo construiste para hacerlo de cristal de cristal, me estaba tocando, mi padre el que me estaba alimentando el que me pegaba y no podía ni tocarlo y me pegaba si tan solo negaba pasarle el mando es todo lo que a ti te estoy contando, por eso yo te digo que sí que soy el mejor pollo, en la calle tú serías mi matón, porque te encuentro y joder, no me sigues en la situación la situación, qué cojones, estoy siguiendo todo, en todos los patrones le dije al matón, brother, qué cojones, aún te recuerdo, yo te llevo dentro, mira estos moratones aún te llevo en el interior, oh my god, puta, hoy se lleva un palizón que se joda, ahora me la suda el matón, mido un metro noventa más y yo le meto el capón le metí un capón, lo hice en la pista, me lo encontré y le dije que era amigo, qué conquista y más que tirar la odio en la pista, le cogí, le di mi número de mi psicoanalista le conté todos mis traumas del pasado, le abrazé y desde entonces somos hermanos qué ha pasado, que nos hemos encontrado, porque la sangre entre estalazos siempre entre hermanos ¡Este es tiempo! ¡Río! ¡Bata de Dios! ¡Sigurado, público! ¡Vale visto en 3, 2, 1! ¡Sólo lleva Raúl! ¡Río! ¡Bata de Dios! ¡Bata de Dios! ¡Tiene la situación! ¡Bata de Dios! La pregunta es, traves de la situación, ¿por qué la ciudad debería ser la capital del país? La capital del país, las capetes de colores, el frinto y la pinto gris Por eso hermano, tú no me ganas a mí Yo en la capital, en can y rap, hermano, tú solo eres Miss Un dismis, Jimmy, nivel y gano aquí Como es Charlie por ahí, desde antes, desde ayer y hoy Desde que había putos toys aquí Desde que ha pasado batallas de sangre y no frío Quiero pintar la ciudad de gris Quiero ponerle colores pa' que sea agradable vivir Para que puedas caminar tan tranquilo por la calle Sin necesidad de preguntar qué tengo que hacer pa' existir Yo no quiero subsistir Quiero vivir en un lugar que sea tranquilo Que no vengan a molestarme a todas horas Que toquen la puerta y me digan no hay nadie adentro No hay nadie adentro, entonces no te hablas y te arrepiento Hermano, yo estoy dentro sufriendo Comenzar algo con mí mismo y con mis sentimientos Me pregunto a mí mismo por qué me estoy mintiendo No lo entiendo, pero luego paso broda Si piso la ciudad se enciende la farola A todas horas, tú solo lo controlas Por qué dentro del rap Big Band y Dani con la bola Tú dices por qué te están mintiendo Por qué quieres ocultar tu sufrimiento Por más que hables con tus sentimientos Nunca van a ser precisos a ese cien por ciento Y dime, estás en tu habitación Yo también, la diferencia es que no corre el viento Es un lugar donde no se escucha nada Donde no me escucha nadie lo que estoy diciendo No te escuchan, a mí me escucha el rap Me pregunta cómo puedo hacer los tajas por en este track Por eso convierto esto en la capital Pongo bandera capitalista en la trumba de Donald Trump A ver qué ya me va a contar Le abro por dentro, le pregunto qué va mal Pero es una situación que a mí no me suele gustar Pero igualmente doy pasos que eso a mí me enseña más Yo también le pongo una bandera Pero no es de capital Es una bandera pa' la libertad Pa' que puedan entender lo que hay más allá Y que no hay enemigos sin que exista una amistad Que no quieren tener nada de nada Que la guerra en mi ciudad nunca ha sido opcional Que no hay un lugar pa' vivir tranquilo Pero ese es donde yo estoy Y eso se llama el rap ¡Bien! ¡Oh, Río! ¡Buenísima! ¡Cierre de ronda! ¿Dónde eres? Aquí terminan los cuartos de final A mi cierta torre Está a la derecha el señor LKT Jurado, público, veredicto en 3, 2, 1 ¡LKT! ¡Río! Te encuentras a la persona que mató a tu madre Y lo de la novia por acá ¿Qué mierda? Pa' no caminar solo Rata mucho fuego Yo creo que tienes que estar ahí ¡Buen! 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 Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Buen! Ando por la calle y miro a mi alrededor Todo parece bien, todo parece color Entonces me encontró el que mató Pero yo siempre fui de deponer el amor al terror Y la verdad, mi hermano, como yo te podría ganar ya justamente Siempre te dispara Así matabas y no se perdonaran En vez de gritarle, le beso en la cara Que me encuentro con el que mató a mi madre Bueno, pendejo, sería mirarme a un pendejo No entiendes la idea y la belleza Me importa una mierda, nunca respondí por ella Así que te quiero matar con tanto estilazo Que ni siquiera vamos a raso Te voy a demostrar, comisario, que aquí te ahorja Te vas a la mierda por mandar... Pero la mierda es culpa Eso pasa por pensarte las putas Pero claro que tú estás solo Pero una amiga no es hormiga sin la marabunda Hermano, tu crepes de darte cuenta Que prefieres estar solo y mataste a tu madre Y ahora eres un anémico Porque cortaste tu propia sangre Porque mi propia sangre me importa el culo Pues hoy en día vengo a matar a mi padre No te sientas lleno de orgullo Que en tu temática te voy a dejar lleno de sangre ¡Última! ¿No la entendiste? La última no es Así que tranquilo, men Yo tengo en mi venta Con el destino que vengo con Andeser me parece un chiste Yo expuso la temática y ni él la sigue No, 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 hermano Como ya no es seguida Hermano, porque me cuentas me espina Es cierto que ya te he dicho la última Pero no de patrones Si no es la madre tu vida Que yo ya si no son concedidas Y obviamente yo la paz te seguiría Claro que la última él diría Porque no hay una última persona que te quería Si más persona que me quería No me importa, mongolo Que me hable de esto es puro marullo bobo Pues te lo digo de momento Yo lo único que le agradezco a ella es darme el nacimiento ¡Última! Yo me cambié de país y no te cuentas Tú no sabes de lo que te inventas Tú eres tan egocéntrico aquí, belleza Que el ego te está matando y no te das cuenta ¡Tiempo! Y te acerdi La situación que te está situando en la final mundial La final mundial El rap El rap de surgo, el de tenis, el de basque, lo que sea ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Esto! La final mundial la juego y me confundo Porque yo soy campeón mundial de jugar al fútbol Pero en ti yo puedo cambiar el rumbo Pues juegas la final de ser el más transexual del mundo ¡Ay! Le río de ti aquí en un momento Yo soy el campeón mundial de los sentimientos Tú eres el campeón mundial de cagarse en sus muertos Así tienes la tumba llenita de excremento De excremento, claro Y lo de transexual, de contenido, cero de argumento Primo, que la situación que es la final Y ahora mismo creo que la estás perdiendo El ego ya de las visitas y las tonterías Primo, aquí hay rivalidad, aquí no hay monotonía Yo no vengo a hacer lo que ves todos los días Primo, que si voy a sangre fría Eso, qué cojonesa Ha sido una receta Se ha perdido, me ha atado la mano y también brazo completa La has cogido y me has dicho que mi prueba está pa' entrar Eres la final del chupapollas del planeta La acabo subiendo siempre, joder, vaya cabronazo Igualmente en el patrón seguro que te gano ¿Cómo que en la final yo no la estoy argumentando? Si una batalla de temas yo te la gano improvisando Claro, con la libreta todo el día apuntando Es todo, toda la gente te tira Por algo estás en el punto de vida Son respuestas al momento Que tú ahora creo que veo que no asimilas En la final, primo, tú tanto de fútbol Y te ponen guillotinas Y es la final mundial de ser el rey de estos tiempos De seres que llevan muy bien estos mandamientos Yo puedo ser Salomón en estos tiempos Porque me encargo bien de dividir tus pensamientos Tú no eres el capitán de este templo Porque sé que en el puto patrón creo que te parto Si la final mundial es ser capitán del barco Tú puedes ser una rata Y si te trabas, creo que 1-0 El resultado está cambiando Tú dices de Salomón, yo soy Moisés Y tus penas las estoy abriendo Son asonantes, no es que me trabe, primo Que yo sí lo hago al momento Está haciendo juegos con la mano Y yo contigo me estoy aburriendo Cállate la boca, te estás aburriendo Pues tranquilo, cabronazo, porque me estoy entendiendo Soy con titán y materaci en un mismo cuerpo Porque me veo a mí mismo para que no sea aburrimiento Para así de hacer el enfrentamiento Algo más divertido y que no sea tan sangriento Tú eres Salomón, tú en el enfrentamiento Pegas una patada en tu pecho y estás descubierto No, no, primo, te enseño calidad Bolea, centro, fidán Son rimas de calidad Y estaba viendo que esto sí es agresividad Últimamente, está diciendo Hostia, este chaval por lo menos se ve que lo hace diferente No es lo que estoy acostando Ver todo el día en el parque, primo Controlo tu mente Tiempo Río, 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 río Rápidamente a mi izquierda Loncho A la derecha Sergi Jurado, público, veredicto en 3, 2, 1 Se lo lleva a Sergi Río ¿Qué dice qué dice? Réplica, réplica Todas réplicas De Bueno, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, wey! ¡Me he hecho la inicia! ¡Me he hecho la inicia! ¡Me he hecho la energía! ¿Cómo es? 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tu postura es como yo me siento en la maca Me la chupa primo y así tú la catas Hermano, que no soy un novato Que en este contrato ahora mismo es que el ex se la lleva con nata No, hermano, a ti no te la chupa nadie Porque estás rapeando y creo que no eres el tabue Me trapo en una violencia que me ha apoyado en cumbia De dramas en 25 y en 24 te aplauden Sí, sí, y la he pensado desde hace un año Creo que alguien Hermano, ¿por qué te ha hecho la batalla de antes? ¿Lo entiendes? Esa sangre Cabrón, en el padrón no digas que me he pensado la frase Que ha sido tú el maricón que ha pedido cambiar la base Así que cállate y aplícate bien los compases Que tienen las justas de la discrecidad que da el táser No, no, yo a cualquier base me adapto Pero era un mojón y primo, prefiero cambiarlo Para dar el mejor nivel y hacerlo exacto Que primo, que no ganas por tanto A cualquier base me adapto, joder, qué cabrón Y luego me has pedido al trailer, la cámbiase, por favor Pues cómeme la polla, puto gordo maricón Que hueles a bimac de tesón, rusiñón Bueno, sí, que no me cuentes tu vida Hermano, rimas genéricas de por vida Sí, después que no las piensas Hermano, tus rimas no son atrevidas Pues iba Tengo rimas agresivas en la instrumental Y tú diciendo, bueno, sí, rimas atrevidas, eso no da igual Hermano, ¿cómo coño así? Me quieres ganar si pareces un cosplay del fuerte muerto en el juicio final Tiempo Río Buenísima la réplica Espérate, ¿ya? Jurado, público, veredicto en 3 2, 1 Radio Bacergi Chíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí